Que llegue la noche y se caiga el cielo y se quede medio tendido, tendido Que empiece el derroche y se nos gite el miedo y se nos pase el miedo de un tiro o dos tiros Que más hay que hacer para estar contigo, para estar contigo Que más hay que hacer para estar contigo Y llega la noche y se agita el ruido y se nos va el sentido de un giro o dos giros Y tú y yo en el choque, acercándonos y acercándonos y en el ritmo, en el ritmo Y qué más hay que hacer para estar contigo, para estar contigo Y es precisamente ahora que nadie nos mira Bésame la boca ahora que nadie nos mira Y sigue la noche y se nos prende el fuego y se nos queda el fuego prendido, prendido Y tú y yo en el coche, acelerando el Nissan por la M30 y al filo, y en un filo Y qué más hay que hacer para estar contigo, para estar contigo Y es precisamente ahora que nadie nos mira Bésame la boca ahora que nadie nos mira Me diste un beso como quien anuncia el fin del mundo Y ahora dame un beso que aún así se nos acaba el mundo Y ahora dame un beso que aún así se nos queda el nivel Y ahora dame un beso 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 ¿Italías que yo te aclamiento las cifras o no? ¡Cifras tenemos nuestros buenos beso Palabras! Gracias por ver el video.